¡Aaaaaaa! ¡Willyrex! ¡Hey! ¡Buenas tardoros! ¡Aquí WilliRex! ¿Cómo andas? ¡Willy! ¡Ja! Mira, tú era con WilliRex Ayúdame que se va la guía ¡Eh! ¡Comienza, comienza, comienza! A ver, tranquila WilliRex, yo te protegeré Por mi pollita Que te protejo ¡Que, que, que, que! Oh, maravilloso, me llevo esto, esto WilliRex muerto, es un normal WilliRex, te muevas, que, que te... Que te van a matar, que te van a matar, listo Ayúdame, ¿qué hago para...? Protegeré a WilliRex con mi vida Mi vida... Ay, que se me ha abierto el antivirus Es proteger a WilliRex ¡No, no, 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 no! ¿Cómo tiró el espado? ¿Cómo tiró el agua? Que no mata agua Y WilliRex estaba viva, ¿sabes? Eh, cabrón, me va a trollear ¡Ja, ja, 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 ja! No me lo creo No sé si lo he hecho a propósito No, no dudo mucho que lo haya hecho a propósito, eh Pero, ah, sí me siento trolleado por WilliRex Pinche WilliRex Me decía, me la van a matar, es que... Por, por, por... Por puto trolle la van a matar, pinche Willi ¡Maglicio, Willi! Vamos a ver quién quiere... Quién quiere jugar con Skype ¿Te imaginas? Voy, voy a invitar a alguien Eh, espero de que... Bueno, si es un suscriptor mejor Pero, tío, si es que no me conoce sería un poco... Un poco raro ¿Te imaginas que no me conoce? Yo lo grabo Y después cuando lo subo se da cuenta que era youtuber Ok, 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 acabo de agregar a un tipo No habla español, ¿sí? Hola Hola Eh, eh... ¿Hablan español alguno? Motherfucker, shut up What? ¿He insultado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Que me siento insultado Que me han dicho... Me han dicho... Motherfucker, shut up, shut up Han callado, eh Qué cabrones Nos van a reventar Estaban en la partida, eh Estaban en la partida Ahora les tengo hombre, les quiero matar La puta que es este mapa siempre me matan al principio ¡Corre, corre, corre, corre! Creo que hay teléfono Que siempre hay un subnormal que se cae FK No sé por qué Pero bueno... Eh... Pero bueno, tengo que vengarme de los pinches... Eh... Guiris A ver... Necesito este coche A ver si... No había nada Me quiero llevar esto Uno más de iron Y tengo mi... Mi jodida... ¿Cómo estoy subiendo por ahí, lol? Tengo uno más de iron Y necesito mi jodida... Y ya tengo mi... Mi espada de... De iron Voy a volver a llamarles, a ver qué me dicen ¿Qué es lo más? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Nos oye! Hig? ¿Qué? Ok Ok I have turkey Eh Say something in turkey In turkey In turkey is darbe Oh yeah Ok let's go Ok let's go Your Minecraft name Your Minecraft name Eh Eh Same in skype Derick Ventech Say Say Derick Ventech I am a youtuber Eh My name is Aikon You are Eh Derick Like my My nickname The Derick Ventech I am so English I am so English 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 I am Eh Joder me han colgado los cabrones Estamos teniendo una conversación super Super feliz Ni siquiera se que me han dicho Eran turcos los cabrones sabes Me esta gustando esto de aqui A Hablar con gente que no tengo ni jodida De que va De que estan hablando Intentando hablar español Digo inglés Rascando mi inglés En plan para tratar de entender un poquito Porque estoy seguro que si hablo en español Directamente me colgaba sabes Como el tipo hace un rato No solamente me colgaba Lo mismo también me puteaba un poco Voy a tratar de llamar a alguien mas eh A ver Lo que voy a hacer es dejar esto por aqui Porque La mayoria Eh Pasan de mi cuando les pregunto si quieren skype Pero en español Entonces lo que voy a hacer es meterme en otro servidor O en Hay como que otro servidor de esto En donde hablan mas ingles que otra cosa Entonces Voy a meterme en Otro servidor a hablar con mas extranjeros Pero Solamente si este video llega a los 5000 likes No 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 que 5 Este hombre es puto hacker no? Ha llegado Ha llegado Si es hacker este hombre eh Este hombre es hacker Este hombre es hacker Mira en siquiera se mueve Este hombre es puto hacker Es que es mas veloz que los demas Encima tiene Este hombre es hacker eh Puto hacker asqueroso Se mueve super hecho He pasado por encima de esas cosas Que dices que no me ha dado nada No mames Un cuenco Muy bien He tenido la perdida eh Pero bueno a ver Eso que Que dejen 5000 likes si quieren que Siga hablando con extranjeros Y que me insulten un poquito Que vamos a agarrar estos Espada Esto es muy importante Muy bien Y eso Espero que les haya gustado el like Por que los comentan Y nos vemos en el proximo video Chau